hola amigos qué tal y 12 solos con otro vídeo de mortal kombat mobile como recuerdan y habrán visto bueno los que hayan visto el vídeo de principiantes les mencioné básicamente los modos las partes del menú pero les dije que les iba a explicar más a fondo qué es cada una y cómo aprovecharla en qué casos en este vídeo vamos a hablar del primer modo que es el modo de un jugador del modo de batalla que bueno en este modo nosotros tenemos que completar una serie de torres y bueno el límite es este yo no llego como podrán ver estoy en esta pero bueno para qué nos sirve este modo nos sirve para varias cosas pero a la vez la única que nos va a interesar a lo largo a futuro va a ser una que les voy a mencionar al final bueno comencemos si ustedes no han jugado este modo y van empezando pues yo les recomiendo que avancen que sea un poco no sé hasta que vean que ya no pueden avanzar más porque los oponentes son difíciles porque miren empezamos contra oponentes de bronce ahora si nos vamos a otras torres como esta ya nos ponen personajes más duros no nos vamos no sé por acá como pueden ver el punto es que la cosa se va a ir complicando ustedes avancen hasta donde puedan donde vean que ya les cuesta mucho trabajo avanzar ya no gasten la energía de los personajes mejor úsenla en guerra de facciones en fin cada vez que completan una torre les van a dar tres almas creo que incluso en las iniciales la verdad no recuerdo pero creo que sí esas almas si van a comenzando ahorrenlas para comprar su primer pack de oro ok de hecho bueno estas ofertas bueno pues ya es cosa de cada quien lo que yo les recomiendo al principio es que ahorren las almas del modo historia y se compren un pack de oro ok si pueden comprarse más pues cómprense no sé yo les recomendaría que compraran mínimo unos dos tres para que tengan al menos un equipo de oro para que tengan al menos un equipo de oro y después ya empiezan a comprar packs de desafío o incluso packs de diamante cuando estén en oferta si es que ustedes gustan bueno si ustedes reúnan almas y suban de nivel a sus personajes ok esa es una luego cuando llegamos a las torres que son por así decirlo como de pues de jefes como verdad están como estas tienen como unos piquitos nos ponen a un personaje que no podemos cambiar por pero aquí es que tan asesina como pueden ver está como bloqueada entonces no podemos quitarla y en la torre anterior torre previa pues no tú te llevas a tu equipo normal y ya está igual esta ven tenemos a cuanchi hechicero y estas torres dicen algo vean si cuanchi es noqueado pierdes la partida entonces que yo les recomiendo cuando lleguen a torres así si ven que el personaje es más débil o incluso que no sé que le bajan mucha vida úselo tantito después lo cambian y ya después ya lo sacan cuando sea necesario ok porque si lo noquean pues perdemos la partida y perdemos la energía en la batalla y tenemos que esperar hasta que se regenere igual aquí aquí ya la cosa se pone más difícil porque como pueden ver en las primeras torres nos ponen a quitar el diamante aquí nos ponen a este personaje que bueno si se salva con un clon de hielo porque cuando cuando matan a este personaje realmente no muere bien pero aún así no se confíen como pueden ver es fusión 2 y que nos enfrentan con fusión es 4 fusión 4 entonces bueno mi consejo es ese que no se confíen y otra cosa bueno cuando ya tengan ya que le avance al modo historia y pues que obtengan las almas que quieran y más que nada es para obtener lo siguiente cuando ustedes tienen ya personajes de oro cuando los tengan les va a aparecer aquí en progresas de fuerza los personajes ok por ejemplo yo quiero esto aquí hay una misión que dice gana 25 partidas en el modo batalla ok ya la completamos aquí nos dice cuántas partidas llevamos ahora gana 100 partidas en el modo batalla sí que es el modo de un jugador y bueno nos piden hasta 500 y con eso que nos dan pues generación de poder y nos dan esta carta que es un fondo pero lo más importante es la generación de poder ok entonces que vamos a hacer bueno cuando ya vayamos avanzados no es necesario que completemos todo ahorita podemos ir aquí y jugar una partida miren vamos a comprobar que si funciona ya vamos donde esta 43 partidas ganadas aquí dice la parte de abajo bueno vamos a jugar una para que vean que si no es la cuenta vamos a jugar una y bueno la manera más fácil de completar estas misiones que dicen que gana tantas partidas en modo batalla se van a la torre 1 o a las primeras torres no necesariamente a la torre 1 pero es más fácil simplemente pues ganan la batalla y ya está obviamente cuando vayan empezando no van a tener personajes que los maten de uno pero va a ser más fácil cuando teña el personaje pues ahí les pide de diferentes cosas y bueno como pudieron ver me vamos a jugar no pueden salirse pero esto me dejó entrar a la torre porque ya no estaba jugando en otra es decir ahorita en esta ven me dice estas entrando en una nueva torre pero das el progreso que hayas conseguido en la torre seguro que quieres continuar si estas jugando en una torre no les recomiendo que vayan a al nivel al nivel 1 porque perderán su progreso entonces es muy importante que se verifiquen si ya llevan una base en alguna torre y pues si quieren la acaban y cuando en cuanto la acaben pues se van a la torre 1 y hacen el bueno hacen las misiones y ya está porque vean volvemos a la torre nos parece como una lucecita de que estamos en ella y ya nos guarda la misión si no salimos nos quitaría la misión entonces pues es importante que lo tengan en cuenta bueno llevamos 43 a ver cuantas nos marca ahora 44 ven nos suman sin importar que ya hayamos pasado la torre entonces pues ustedes quieren obtener esas bonificaciones o historia pues les va a servir bastante irse a la torre 1 pero recuerden no deben estar en otra torre sino les va a perder su progreso bueno yo creo que esto sería todo del modo de un jugador sin más bueno yo me despido nos vemos en el próximo video de guerra de facciones a la próxima